Ritmo Venimos aquí a felicitarte en este día de tu cumpleaños Y sigues cumpliendo muchos años más siguiendo el camino de Cristo Jesús Felicidades para ti, felicidades para ti, felicidades para ti Dios santificó este día, día tan glorioso para ti Y sigues cumpliendo muchos años más siguiendo el camino de Cristo Jesús Felicidades para ti, felicidades para ti, felicidades para ti Tus ángeles de piedra, celebrando este año su cumpleaños Venía en el cielo y sigues cumpliendo muchos años más siguiendo el camino de Cristo Jesús Felicidades para ti, felicidades para ti Felicidades para ti Venimos aquí a felicitarte en este día de tu cumpleaños Y sigues cumpliendo muchos años más siguiendo el camino de Cristo Jesús Felicidades para ti, felicidades para ti, felicidades para ti Los ángeles de hielo y sigues cumpliendo el camino de Cristo Jesús Felicidades para ti, felicidades para ti, felicidades para ti, felicidades para ti Los ángeles del cielo, celebrando están tu cumpleaños Allá en el cielo, y sigues cumpliendo muchos años más Sigues el camino de Cristo Jesús Felicidades para ti, felicidades para ti, felicidades para ti Gótate, 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 pero con Cristo ¡Ripo! ¡Sagrada familia!